Señor Alejandro Castro, ¿qué tal, cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que haya aceptado la invitación para estar con nosotros en este programa, el segundo invitado desde que iniciamos, que abrimos con esta idea que tuvo el alcalde de crear este espacio para estar en contacto directamente con la ciudadanía. Alejandro Castro, director de Desarrollo Social, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, José Antonio, buenas noches a los cibernautas que navegan en las redes de comunicación del internet. Pues estamos muy contentos, José Antonio. Curiosamente vivimos en un mundo globalizado, se hablaba anteriormente de la globalización, incluso del capitalismo, de la competencia, de ser emprendedores y este gobierno se está caracterizando por esto precisamente. Estamos abriendo un espacio de comunicación directa con los ciudadanos, respetando siempre, José Antonio, las otras opciones de comunicación que hay en la ciudad de muchos otros años. Sin embargo, nosotros estamos haciendo uso de un derecho legítimo que tiene el gobierno de poder comunicar y comunicar bien. Y este va a ser sin duda un exitoso medio de comunicación porque los ciudadanos podrán preguntar, observar, cuestionar y sugerir lo que ellos gusten a través de este medio para que nosotros mejoremos, no únicamente en la comunicación, también en la forma de gobernar, José Antonio. Claro, definitivamente es uno de los encargos precisamente del presidente municipal, Jesús Puyol. Este canal es únicamente para informar de la obra municipal, ¿verdad? Las entrevistas con los diferentes directores y por supuesto que todos en estos momentos están, si usted, estimado auditorio, tiene alguna sugerencia, alguna queja, en estos momentos los directores están tomando nota de ahí de sus comentarios, ¿no? Y el presidente, por supuesto, está muy al pendiente de que se le dé puntual respuesta a sus peticiones que se hagan a través de este programa, que los que haga usted llegar a través de las diferentes direcciones o bien las que usted lleva directamente a la presidencia municipal. Alejandro, bueno, pues desarrollo social es una dirección muy amplia, con mucho trabajo, ¿de dónde saca fuerzas, Alejandro, para controlar y dirigir tamaña dirección? Bueno, primeramente debe saber los novalenses que tenemos 16 centros comunitarios operando en la ciudad, es decir, tenemos 16 direcciones de desarrollo social en toda la ciudad, más aparte de las oficinas centrales de la propia dirección. Manejamos un personal de aproximadamente 45 colaboradores, hemos reducido el gasto corriente y lo estamos aplicando precisamente para ayudar a esa gente. ¿De dónde salen las energías y de dónde salen las ganas, José Antonio? Pues sencillamente de lo que nosotros dijimos por muchos años que íbamos a hacer. Dijimos que queríamos que nos dieran la confianza, dijimos que podíamos ser un gobierno distinto, que queríamos ayudar a los ciudadanos, que teníamos la capacidad, las habilidades y las competencias suficientes para cambiar las cosas en la ciudad. Y lo estamos haciendo a través de la innovación, a través de la transparencia, pero sobre todo a través de la honestidad. Estamos nosotros representando en todo el gobierno de la ciudad, un gobierno honesto, justo, transparente, que escucha, que sale a las calles, que visita las escuelas, que visita las colonias, los centros comunitarios. El día de ayer nos llamaron por una situación de una ancianita que estaba abandonada por cuatro años, la ancianita de más de 80 años abandonada. En un estado lamentable vienen a Desarrollo Social, nos invitan a visitarla, la convencimos, platicamos, la llevamos con la directora Lucy Álvarez, Asuntos de la Mujer, platicamos con DIF, queremos que esté bien. Ese es el trabajo que nos gusta hacer, es el trabajo que nos ha pedido el presidente municipal y es el trabajo que nos exigen los nogalenses, José Antonio. Tres dependencias se involucraron inmediatamente, Desarrollo Social, Asuntos de la Mujer y el DIF. Por supuesto que sí, y eso fue de manera espontánea, no batalló absolutamente nada con ninguna de las dos directoras mujeres, porque tenemos a Carla Rivera en el DIF, tenemos a Lucy Álvarez en Asuntos de la Mujer. Que pronto lo vamos a tener por aquí también para conocer un poquito de su trabajo. Alejandro, por ahí en el periférico, Luis Hernando Colosio, en las laderas, en las laderas del periférico, Luis Hernando Colosio, hemos visto una plantación de nopales, de nopales. Yo recuerdo que hace unos años usted inició con esta campaña y no ha dejado, eso ahora sí que se llama, bueno, es la perseverancia en la persona de Alejandro Castro. Hoy estos, me dicen que estos nopales los han sembrado ustedes. Sí, claro que sí, y es el sueño hecho realidad. Pero no es únicamente sembrar nopales por llenar un espacio o porque nos vean haciéndolo. Sabemos que el nopal es fuente de alimentos. Muy ricos. Muy ricos. Es medicinal. Pero también es economía. Pero si hay algo que nos distingue a nosotros y que deberíamos de estar muy orgullosos, además lo tenemos en la bandera. Es símbolo nacional. Por algo está. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo y logrando nosotros a través de la plantación de nopal? Pretendemos y sabemos que da resultados porque tenemos más de 10 años practicándolo. Queremos evitar la erosión del suelo. La raíz del nopal se extiende sobre la superficie de la tierra, endurece, evita que las lluvias arrastren grave arena a las alcantarillas. Eso le va a ahorrar mucho dinero a servicios públicos. Pero esa agua que no llega y esa tierra que se queda ahí, ayuda para que las afluentes de las lluvias se filtren en los mantos freáticos. Que se recarguen. Que se recarguen los mantos freáticos. Evitamos mandar tanta agua a Estados Unidos porque además nos cuesta. Estamos recargando los mantos freáticos. Estamos asegurando el futuro de las siguientes generaciones en cuestión de los mantos freáticos de tener agua suficiente. Pero además pretendemos en los próximos meses suplir la demanda de nopal en la ciudad. Si tú vas a una de las tiendas más grandes te vas a encontrar a personas que están limpiando nopales. Y si les preguntas cuántas cajas limpias diarias, el más pequeño te va a decir que vende 20 cajas diarias. De 200 kilos cada caja. Entonces podremos ir a estos nopales ya cuando... Y bueno, cuando hayan tunas, vamos a ir a visitarlos. Sí, por supuesto que sí. Sí, nosotros nos vamos a enfocar en la primera etapa únicamente en la producción de penca de nopal comestible. La tuna vamos a dejar... Es otro tipo. Más adelante. Es otro tipo. Solo que si nosotros dejamos que una planta de nopal produzca tuna, deja de producir en su mayoría la penca. Porque el propósito de una de las plantas de nopal, como todas las especies, es reproducirse, reproducirse. Y para que ella se reproduzca necesitan la tuna para que salga la flor y luego la semilla. Nosotros no dejamos que haya tuna para que haya mucha penca. Por eso mantenemos el tamaño del nopal a máximo 80 centímetros. Pero si eso fuera poco, José Antonio, pretendemos organizarlos en toda la ciudad. Rescatar los espacios muertos que hay, las laderas, los cañones, donde haya vecinos que tienen un espacio grande que nos llamen. Tenemos una gran cantidad de pencas de nopal. Ahorita más de 2 mil pencas en desarrollo social que vamos a empezar a plantar nuevamente mañana. Y queremos llenar todas las laderas de nopal. Donde ya no se pueda sembrar bellota, nosotros queremos sembrar vida. Pero también queremos sembrar economía. Queremos sembrar salud. Queremos que la gente tenga fuentes de ingresos de los espacios muertos. Donde nadie ha visto riqueza, nosotros sí la vemos. Y sabemos que ahí está. Queremos involucrar a los ciudadanos. Queremos que se unan con el gobierno de Nogales. Queremos que sigan los pasos del presidente municipal, Jesús Puyol. Porque esta es una fuente de riqueza muy importante. Estuve en el centro comunitario de la Benito Juárez. Ahí en la Benito Juárez me explicaba uno de los encargados. 19 centros comunitarios. 16 centros comunitarios. 16 centros comunitarios. Y resulta que había una pequeña huerta donde tienen rábano, cebolla, varias plantas. Tenemos chícharo, tenemos pepino, tenemos tomate, tenemos chile, tenemos maíz. Pero resulta que estos espacios, y que tenemos muchos en Nogales, por ahí las madres de familia tienen estos terrenos disponibles. Y resulta que sí funciona este huerto, ¿cómo le llaman? Huertos familiares. Huertos urbanos. Huertos urbanos. Huertos urbanos. Pero están ahí, en este centro comunitario, demuestran que sí se puede, que sí funciona y que es fácil. Y le están enseñando a la gente cómo hacerlo. Pero no únicamente eso, José Antonio. Hay que ver y recalcar que los países más desarrollados del mundo están regresando a la agricultura urbana y orgánica. Es decir, se están alejando de los pesticidas, de los herbicidas, que son veneno, que le hacen daño a la salud. Y están regresando a las pequeñas porciones, a las pequeñas parcelas familiares para sembrar. Nosotros pretendemos en un futuro que un vecino siembre tomate y rábano. Y que el de enseguida siembre zanahorias, chile verde y empezar a hacer lo que se llamaba antes el trueque. De esa manera nosotros vamos a ahorrar. Tuve una experiencia en años anteriores que regalé una planta de tomate y el que la estaba recibiendo me dice, ¿y cuánto tiempo me va a tardar? Tres meses. Y me dice, ¿me sale más barato ir a comprar un tomate a la tienda ahorita? Sí, es cierto. Pero hay que recordar que ese tomate que vas a comprar, el que te lo está vendiendo, tardó tres meses en producirlo y ahora dentro de tres meses él ya está ganando dinero. Entonces, hay que enseñarle a los ciudadanos cómo organizarse, cómo cultivar y cómo ganar y cómo ahorrar en la economía familiar. Fíjese, la palabra lo dice todo, ¿no? Desarrollo social. Y bueno, está para apoyar precisamente a los que menos quieren, como el caso de la señora que nos acaba de comentar. Pero yo quiero felicitarlo, Alejandro, porque efectivamente tuvo que llegar al gobierno y usted dijo hace un momento, es un sueño hecho realidad. Llegando, llegando, inmediatamente se puso a trabajar y ahí están los primeros frutos. Y desarrollo social, pues a la gente realmente le está enseñando cómo tener las verduras ahí en casa, ¿no? Sí. Aparte de lo que están llevando a cabo en desarrollo social, vi unas personas que están haciendo unos vestidos, unas camisas, casi en todos los centros comunitarios tienen lo que es confección y costura. Con perfección. Mira, tenemos una gran variedad de talleres en los centros comunitarios que nos gustaría que los ciudadanos aprovecharan. Tenemos cerca de 30, 35 maestros talleristas impartiendo cursos en los centros comunitarios. Es muy importante que acudan. Tenemos alta costura. Y ahorita acabas de mencionar los apoyos que vienen de mil hasta cinco mil dólares para emprendedores. Nosotros pretendemos crear un taller de alta costura, de tan alta y alta calidad que podamos competir con los mejores en México, en Arizona y hasta en el mundo. Oye, este por ahí también, este fue en el centro comunitario de la Flores Magón, donde el director de seguridad pública platicó con usted y donde incluso en estos centros pueden elaborar los uniformes de la policía municipal. ¿Es posible esto? Sí, es posible. De hecho, tomamos las medidas a una oficial de seguridad pública. Y el día de hoy le hicimos el conocimiento al presidente municipal que estamos en el proyecto de confeccionar un uniforme de la policía municipal de tal manera que sea de tan buena calidad, pero hecho en mano de obra de aquí, de locales, generada por el gobierno de la ciudad en los centros comunitarios con apoyo de desarrollo económico, con apoyo del gobierno federal, con el apoyo de la propia presidencia municipal, pero sobre todo con el entusiasmo y el empeño que están poniendo las madres de familia. Queremos que todas las madres de familia se puedan organizar de tal manera que hagamos una fábrica y que tengamos líneas de producción y que primero nos enfoquemos en atacar y suplir la demanda que tenemos aquí en Nogales. En este caso, dependes de vestir de niñas y de niños, pero también pretendemos hacer corbatas, trajes, camisas, pantalones, absolutamente todo. Tenemos un proyecto ambicioso y lo decimos ambicioso porque queremos llegar muy lejos. Nosotros no queremos quedarnos, José Antonio, únicamente en decir vinieron y se fueron. No, nosotros venimos aquí para demostrar cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien. Y sobre todo con el entusiasmo y las ganas que tienen las personas que van a los centros comunitarios y las coordinadoras y coordinadores que tenemos trabajando en desarrollo social combinados con la encargada que coordina todos los centros comunitarios. En este caso es Margarita Calcaño con un gran entusiasmo y todas las chicas y los chicos que están con nosotros. José Antonio, es una maravilla trabajar en equipo. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Alejandro, lo vamos a tener que volver a invitar porque con los centros comunitarios nos quedamos cortos. También fui al centro comunitario de Rosarito. Ahí me ofrecieron un bollito con, ¿qué sería? Era turrón de turrón color verde bajito que es avellanes. Un sabor avellanes. Sabrosísimo, pero sabrosísimo. Y resulta que... Antes de que nos vayamos, déjame decirte algo. Termina, déjenos los bollitos. No, no, es que me encantaron esos bollitos y me dijeron que también ahí les están enseñando a hacer pastelería y panadería. Sí, además tenemos gastronomía, tenemos un taller muy importante que queremos promover y que se aproveche. Tenemos el tallado artístico colonial en madera en el centro comunitario Secún, donde está Infoculta. Es muy importante. Queremos nosotros desarrollar habilidades en las generaciones nuevas que vienen, que no se pierdan las costumbres, las tradiciones, pero sobre todo el arte de poder elaborar artículos a través de la madera, a través de la confección de vestidos. Es un sinfín de cosas. José Antonio, antes de irme, déjame invitar, por favor, a los ciudadanos y ciudadanas que aprovechen los cursos, talleres que estamos nosotros llevando a cabo en los centros comunitarios. Que no se les olvide, hay una fundación de Estados Unidos que quiere apoyar. Van a llegar en los próximos días aquí con nosotros en Desarrollo Social, entre otras dependencias. Puedes obtener mil hasta cinco mil dólares para invertir en tu propio negocio sin pagar un solo cinco de interés. Nosotros te vamos a capacitar cómo organizar, cómo administrar, cómo cuidar tu dinero y cómo multiplicarlo. Para que tú estés bien en tu casa, que estés bien en tu familia y que la economía de Nogales crezca, crezca y crezca tanto que un día nosotros tengamos a otros ciudadanos del mundo que quieran venir a vivir aquí a Nogales porque estamos empujando una ciudad pujante económicamente y sobre todo integrada socialmente. Qué interesante. Alejandro, muchísimas gracias y por ahí programaremos la siguiente entrevista. Estimado Vitorio, fíjese que, bueno, quiero decirle que lo que usted está escuchando en este programa es completamente oficial. Tiene el carácter de oficial. Lo que acaba de comentar el señor Alejandro Castro es oficial. También lo pasamos a través de una nota informativa donde se va a ayudar a las familias a integrar su propio negocio para que trabajen desde su propia casa. Esto ya no es un proyecto, esto ya es una realidad, por eso usted lo puede tomar como oficial desde el momento que estamos transmitiendo a través de este programa Nogales Informa. Este es el medio donde el gobierno municipal está dando a conocer su obra. Entonces ya nos despedimos, estimado Vitorio. Oiga, ahorita está el concurso de la canción mexicana, pero también quiero decirle que el domingo, porque me está llegando esta información, el domingo van a cerrar en la calle Elías, váyase preparando, ya me dieron la exclusiva de que cerrarán con un espectáculo, en este caso, el concurso de la canción mexicana, ¿sabe a quién va a ser dedicado? A Juan Gabriel. Entonces usted ya con esto le digo todo, con esto le digo que va a ser un espectáculo de gran calidad en homenaje a Juan Gabriel. Con esto se van a cerrar las fiestas de mayo allá en la calle Elías para que se vaya preparando este monitorio. Pues no me queda más que agradecer. Felicitar a las madres el día de mañana. Pues es que... Tú ya las felicitaste, pero... ¿Faltan cuatro horas ya? Sí, de parte del gobierno en la ciudad, del presidente municipal Jesús Puyol, del propio director de comunicación social, de los colaboradores que tienes aquí y de todo el ayuntamiento y de todo el gobierno hay que agradecerles porque están haciendo un trabajo muy bueno, muy buen trabajo, no pretendemos de ninguna manera competir con nadie, simple y sencillamente estamos haciendo uso de nuestros derechos y facultades para informar y informar muy bien. Muchas felicidades a todas las madres de Nogales y de la región.